Bueno, corta, ¿qué tal? Uf, no me veía con el pelo negro hace años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Y sí, tengo el mismo maquillaje de el próximo video. Y esto es porque estoy grabando dos intros en un mismo día. Hoy les estoy grabando el intro de unos maquillajes que no hice este año, pero que el año pasado no alcancé a subir al canal porque no los edité a tiempo, entonces se quedaron ahí guardados. No quería eliminarlos porque obviamente yo me quemo aquí los ojos con estas luces para grabar los maquillajes como para después simplemente borrarlos y ya. Entonces, por eso estoy grabando esta intro un año después. Bueno, hoy les traigo tres propuestas de un mismo maquillaje, que es el maquillaje de La Mujer Maravilla. Entonces, si quieres ver estas tres propuestas y ver la Julie de hace un año, sigue viendo. Estoy aquí escuchando mi reggaeton en silencio para no molestar a nadie. Baboni baby. Y ahora vamos a hacer el primer maquillaje de este video. En los otros dos van a verme hace un año, entonces tengo el pelo muy diferente y las cejas. Como que se me está yendo la mano depilándome las cejas. Por suerte yo tengo una receta para cuando uno exagera con la depilación, para que crezcan rápido. Bueno, ya pasó un año, pero igual como que siempre hago lo mismo, ¿no? Me empilo mucho las cejas y después necesito que me crezcan porque me arrepiento. Entonces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un video sobre una receta mágica para hacer crecer las cejas. Entonces la van a estar encontrando por aquí arriba. Ahora, bebés, vamos a hacer la primera Wonder Woman de este video. Entonces vamos, como siempre, a empezar con un lápiz. No tengo nada listo, no sé por qué. Lo primero que vamos a hacer es a crear la tierra que tiene la Mujer Maravilla. Y para eso vamos a primero sacar la mitad de la cara, que es más o menos por aquí. Y ahora vamos a hacer un triángulo invertido, pero las líneas del triángulo invertido tienen que ser con una curva. Yo estoy utilizando un lápiz cafecito porque en el caso de que me equivoque, pues es supremamente fácil cancelar porque como que se difumina con el color de la piel, entonces no se nota. Mientras que si utilizar un color oscuro, pues mancha la piel, etcétera, etcétera. Esto siempre lo repito, porque al menos en el caso de las mujeres, pues si tenemos una base y colocamos un color negro, después se mezcla con la base y es más difícil de limpiar. Ahora, como este es un maquillaje cómic, vamos a tener cualquier maquillaje en el rostro y lo único que vamos a hacer es como a intensificar las líneas de expresión, como marcarlas así como súper exageradas. La manera más fácil de exagerar algo es con una línea negra, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un contorno aquí debajo de nuestro contorno natural, un contorno con lápiz. Entonces vamos a... Lo mismo vamos a hacer aquí en la barbilla. Y ahí ya está como súper marcada la barbilla. La nariz la voy a dejar por último porque pues aquí me produce como mucha grasita, entonces creo que mientras hago otras cosas podría arruinar pues el contorno de la nariz. Pero bueno, voy a tener que dañar este hermoso maquillaje que me hice hoy, pero vamos también a sacar una línea aquí. Bueno, ahí estoy colocando simplemente como unos punticos de donde tiene que ir después esa línea de contorno. Ahora voy a tomar una pintura amarilla. En esta ocasión voy a estar rellenando la tiara de La Mujer Maravillera con ayuda de una pintura especial que se activa a base de agua y la estrella la hice con un lápiz de labios. Ahora voy a estar delineando pues todos los contornos y haciendo todas las líneas que habíamos hecho antes. También agregué pues el contorno de la nariz, el contorno de los párpados. Y después por último con un poco de pintura blanca, coloqué unos puntos de luces en la nariz, en los labios, en el mentón, encima de las cejas y un poquitico a los costados de la nariz. Esto le va a dar el efecto completamente cómic. A continuación estaremos viendo pues los maquillajes del año pasado, pero les voy a dar alternativa por si ustedes no quieren comprar pintura amarilla especial para maquillaje artístico, sino se puede hacer perfectamente con sombras. Entonces vamos a ver el siguiente maquillaje. Voy a más o menos a estar sacando la mitad de mi frente así y más o menos aquí en toda la mitad voy a dibujar un puntito. Hacer otro puntito aquí donde está la parte más alta de mi ceja, ahí voy a hacer otro puntito dejando más o menos un centímetro y medio hoja. Y después voy a hacer lo mismo en el otro lado. Estos punticos me gusta dibujarlos con un lápiz que no sea muy pigmentado, que no tenga mucho color y que sea clarito en el caso de que ustedes se equivoquen lo puedan rectificar o corregir rápidamente. También hago los punticos para que todo tenga como una armonía y quede muchísimo mejor. O sea, no lo hagan así como a pulso porque de pronto les va a quedar uno más arriba, uno más abajo, entonces por eso siempre trato de hacer punticos para tener la medida exacta. Después de que ya tengamos un puntico aquí, otro aquí y otro aquí, vamos a decir dónde va a terminar esto y vamos a hacer otro puntico ahí, tratando de hacer en el mismo lado este y este. Y ahora sí vamos a unir los puntos. Tiene que ser un óvalo de esta manera. No lo hagan recto porque se va a ver un poco artificial y queda más bonito así de esta manera, ovalado. Cuando lleguen aquí al punto... Ya vamos a dibujar la estrella. Y para hacer la estrella es súper fácil. Vamos a colocar siempre un punto y vamos a hacer un triángulo. Sin cerrarlo aquí. ¿Ven? Un triangulito ahí. Y ahora de la punta esta de aquí vamos a sacar una línea derecha y vamos a atravesar el triángulo. Después de la punta que termina de aquí vamos a hacer otra línea derecha y cuando lleguemos aquí formamos otro triángulo. En esta dirección vamos a hacer otro triángulo. Y ahí ya queda la estrella. ¿Ok? Ok, ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo va a ser utilizar un corrector o una prebase. Esta de aquí la hice yo. Pronto tendrán el video. Y si no tienen una prebase o un producto cremoso blanco pueden también utilizar un corrector de estos así como en forma de labial para pintar todo. Yo les voy a dar esta alternativa que es mucho más fácil porque pues un corrector es súper sencillo. Yo creo que hasta ustedes lo deben tener en casa. Y un pigmento dorado o una sombra dorada. Incluso pueden utilizar escarcha dorada si gusta. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser rellenar todo el cosito. ¿Cómo se llama? Toda la piel la vamos a rellenar de corrector o prebase. Con esto simplemente vamos a estar creando una base para después adherir el glitter. Aunque el glitter puede caerse con mucha más facilidad puesto que es un tipo de polvo un poco más pesado. Si ustedes quieren pueden utilizar el pegamento para glitter. También tengo un video sobre eso. Es un pegamento excelente y les voy a estar dejando el video por aquí arriba. Yo lo voy a estar haciendo con pigmento entonces por eso estoy utilizando la base cremosa. Pero si ustedes lo van a hacer con escarcha o con mireya o brillantina les voy a dejar aquí el pegamento de glitter para que vayan, vean el video y se animen a preparar su primer de glitter o pues bueno el pegamento para pegar el glitter. Y se los juro que ese pegamento es excelente porque no se les va a mover en toda la noche, el día, lo que sea mejor dicho les va a durar muchísimo. También en ese video les doy un tip de cómo retirar toda la brillantina o la escarcha de la cara sin mucho problema. Ahora voy a utilizar el pigmento. El pigmento no es más que una sombra suelta. Estos son súper fáciles de conseguir sobre todo en el color dorado que es el color por excelencia que no debe faltar en la cosmetiquera de ninguna mujer. Y bueno voy a tomar el pigmento. Este que tengo aquí es de Primark. Y voy a sacar un poco. Y con ayuda de una brochita grande voy a tomar el pigmento de la tapa y lo voy a empezar a presionar encima de la prebase. Ven que ya se empieza a crear como una base dorada. Para la estrella roja central podemos utilizar un lápiz de labios, un labial o incluso la misma prebase que utilizamos antes y después colocar sombra roja encima o algún rubor rojo encima. Entonces como que no hay posibilidad de vararse. Es supremamente fácil. Y listo mis amores, ya está la estrella roja hecha. Voy a delinear después con un color café, un delineador café oscuro porque este maquillaje en práctica se trata de hacer un maquillaje para Halloween con maquillajes que ya tenemos en la casa. Y listo mis amores, este es el primer maquillaje. Como pueden ver es supremamente fácil. Bueno, corta. ¿Qué tal? No me veía con el pelo negro hace años. Me encanta, me encanta mucho. Aquí me conseguí una peluca, aunque de muy pésima calidad. Pero era para montar bien el papel, obviamente. Que Wonder Woman es con el cabello rubio, pero pues rubio, bueno, rubio, bueno, de nada. Entonces me conseguí la peluca. Me siento muy sexy. Si ustedes tienen el cabellito negro, pues súper, 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 porque pues es perfecto para que hagan Wonder Woman. Pero si no tienen el cabello negro, pues pueden acudir a una peluca. Esta es de muy, muy, muy mala calidad. Literalmente, o sea, es durísima. Y además de eso, vean, o sea, se le está, es, pierde todo el pelo. Fue para lo único que me alcanzó. De pronto traté de conseguirme una buena peluca color negra para cuando me canse de verme así toda colorada y con esa raíz. Pero pues bueno, vamos a seguir ahora sí con este video. Vamos al segundo maquillaje. Para este maquillaje voy a estar haciendo la tiara invertida y voy a sacar una punta más alta en la mitad de mi frente y otras dos más pequeñas y cortas encima de cada, pues la mitad de cada ceja a cada lado. Después de esto, ayudándome con haciendo líneas curvas, voy a unir cada punto y después, en fin, voy a cerrar completamente la tiara en la parte de abajo, tratando de seguir como la línea de las cejas para que le dé como más forma anatómica a esta tiara. Ahora voy a estar dibujando la estrella en el centro. Ahora voy a estar rellenando esto. Ustedes pueden, si quieren, utilizar la técnica anterior que era con corrector y después sombra rosada encima o del color que ustedes prefieran. Recuerden hacer muy bien los detalles para que quede súper bonito este maquillaje y se vea bien pro. Ahora la estrella aquí central decidí no hacerla roja, obviamente porque el maquillaje rosado. Si no la hice con este color plateado para que contrastara y diera un efecto bien bonito, entonces simplemente rellené la estrella con este lápiz color plateado. Y con una pintura plateada o se podría utilizar el mismo lápiz, simplemente delineé todo el contorno de esta tiara. Esta me parece mucho más indicada para niñas pequeñas, me parece un poco más tierna, pero bueno, se la puede hacer quien quiera. Y la voy a estar obviamente combinando con un labial vino que se combina ya sea con el maquillaje que llevo en los ojos como con el color de la tiara. Recuerden siempre colocar un poco de iluminador para que todo se vea súper pro. Y este es el resultado de la tiara número 3. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden suscribirse, compartir este video con todas sus amigas y amigos. Suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos a la próxima y feliz Halloween. ¡Gracias!